Me embarga esta noche un sentimiento profundo, de mucha emoción porque no me puedo olvidar que fue en este estadio de la juventud, en este anfiteatro de la juventud donde le hablé por primera vez como candidata a Presidente a todos los formoseños. Mi compañero de toda la vida estaba como siempre junto a mí, sentado allí, mirándome y escuchándome. Yo quiero decirles a ustedes que lo escuchaba Gildo con su agradecimiento de todo lo que se ha podido hacer gracias a este proyecto nacional en esta querida Formosa, pero déjenme decirles algo que no quiero olvidarme porque lo tengo acá adentro y lo tengo pensado desde que vine y quería venir a decírselos a ustedes, mucha gente que hacía mucho tiempo que no venía a Formosa por distintas circunstancias se encuentra conmigo y se muestra sorprendida de esta Formosa que es una cosa absolutamente diferente del año 2003 a la fecha. No pueden creer los caminos, las rutas, esa ruta de Capricornio que corta longitudinalmente a la provincia, los hospitales, las miles de escuelas, la universidad, ese hospital modelo y me dicen, es increíble, pero saben qué, saben lo que me cuentan y me dicen, lo más increíble de todo es que cuando uno entra a un bar, va a comprar alguna tienda o sube a un taxi, no hay Formosa que no le hable de Néstor Kirchner y del acta de reparación histórica. Yo les quiero agradecer porque les llama la atención, les llama la atención que cada uno de ustedes les cuente que todo esto empezó un 28 de mayo cuando Néstor vino y firmó aquí ante todo el pueblo de Formosa un compromiso de reparar las injusticias, las inequidades, ciudades, los olvidos a los que habían sido sometidas todas las provincias argentinas, entre ellas Formosa. Pero lo más maravilloso de todo, yo te escuchaba recién, Childo, hablaste... Por lo menos debés haber hablado media hora, no está mal. ¿Saben lo más maravilloso que podemos hacer los dirigentes de este espacio político? Que podemos hablar más de media hora, una hora contando las cosas que hicimos y no criticando a los demás.